Las elecciones en Pachacútic marcaron aún más las diferencias en el movimiento. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Churuchumbi, se declaró como nuevo coordinador nacional del movimiento. El dirigente indígena y sus simpatizantes insistieron en la victoria de la lista impulsada por Leonidas Issa. Sin embargo, el bando de Marlon Santi insiste en nuevas elecciones. Palmira Paredes, Yori, la candidata de la lista B, fue quien presentó una impugnación que hace referencia a supuestos actos autoritarios por parte de Issa, quien habría alterado el registro electoral en seis provincias. Y aquí lo complejo del panorama, pues tras constatarse los actos de intromisión al Tribunal Electoral del Partido, llamó a nuevas elecciones, que según el documento que no fue firmado por Marcelo Tipán, presidente del tribunal, se estipula que deberán realizarse en un plazo de máximo 10 días y en la misma provincia de Pastaza. A mí me da mucha tristeza que esto esté pasando. Ojalá el movimiento, pese a que yo no tengo ya nada con Pachacuti, tengo una buena sintonía con las bases de Pachacuti, pero con la dirigencia no he tenido ninguna relación. Ojalá por bien de este movimiento que tiene su historia, que tiene su legitimidad, pueda volver las aguas a su cauce. Hasta tanto, Guillermo Churuchumbi será el nuevo coordinador de Pachacuti, quien afirma que su mayor reto será la reunificación del movimiento. Para UCSG Noticias, Astrid Singre.